Bien, hemos tenido oportunidad de ver gráficamente y de aprender bastantes cosas sobre cómo es la distribución de energía en los modos guiados, los modos linealmente polarizados que son los que corresponden a la mayoría de las fibras que se utilizan hoy en día en la práctica. Vamos a continuar y terminaremos con la aproximación de guiado débil tratando una serie, consolidando una serie de conceptos relativos al confinamiento que una vez visto las representaciones gráficas nos van a ser mucho más fáciles de entender. En primer lugar, la fibra, aunque esté descrita por modos linealmente polarizados, puede seguir siendo monomodo o multimodo. En la práctica hay a veces en las que uno necesita saber o tener una idea del número de modos que propaga una fibra. Y aquí hay dos posibilidades. Si el valor de la frecuencia normalizada es bajo relativamente, es decir, que estamos en valores que no superan 6 u 8 de frecuencia normalizada, el cálculo se puede hacer directamente a través de la curva de constantes de propagación normalizadas en función de la frecuencia normalizada. Para eso, lo único que tenemos que hacer es, una vez nos dan el valor de la frecuencia normalizada, que puede ser por ejemplo este de aquí, correspondiente a esta línea roja, tiramos para arriba y vemos los modos que corta esta recta. Lo único que tenemos que hacer es, para cada uno de estos modos, contar su factor de degeneración. Por ejemplo, en este caso, o este caso corresponde a un valor de frecuencia normalizada en torno a 4,7. Nosotros tiramos para arriba, nos encontramos con que esta curva corta al modo LP02, al 21, al 11 y al 01. El número de modos sería, como he dicho anteriormente, afectar a cada una de estas curvas por su factor de degeneración. Corta la curva del modo LP01, por lo tanto, a ese hemos de aplicarle factor de degeneración 2, dos modos correspondientes al L1. Corta la de LP01, por lo tanto, eso corresponde a cuatro modos. Corta la de 21, que corresponde a otros cuatro modos. Y corta la de 02, que corresponde a otros dos modos. En total, diez modos. Como digo, insisto, esto es factible, siempre y cuando el valor de frecuencia normalizada sea un valor bajo. Pero hay fibras, en la práctica, que pueden tener, o en condiciones de trabajo, de tal manera que sus frecuencias normalizadas estén en torno a 100 o por arriba. Y, por lo tanto, el cálculo es inabordable con esta técnica. Se puede hacer, entonces, de forma aproximada. Las expresiones aproximadas nos dicen que el número de modos propagados en una fibra siempre va a depender de la frecuencia normalizada del cuadrado. Y, en el caso de ser una fibra de salto de índice, la expresión es extremadamente sencilla. Sube cuadrado partido por dos. Mientras que, si es de índice gradual, hemos de tener en cuenta el valor alfa de su perfil. Alfa partido por alfa más dos, multiplicado por v cuadrado partido por dos. De tal manera que, si, por ejemplo, tenemos una fibra de salto de índice con v igual a diez. El número de modos propagados sería diez al cuadrado, que es cien, partido por dos. Pero, a su modo, aproximadamente cincuenta modos. Mientras que, si es una fibra de índice gradual con la misma frecuencia normalizada y perfil parabólico, alfa igual a dos, tendríamos dos partido por cuatro, dos, por v al cuadrado partido por dos. Cien entre cuatro serían veinticinco modos. Esa es la forma, entonces, más o menos, de calcularse los modos que propaga una fibra óptica. Vamos a concluir, entonces, con una formalización de lo que se llama el guiado o el flujo de potencia de una fibra óptica. Nos va a ser mucho más fácil entenderlo ahora que hemos visto las representaciones gráficas de los modos. Bueno, lo primero es, recordemos, hay potencia del modo transportada en el núcleo y potencia transportada en la cubierta. Y, conforme más cerca esté el modo del corte, más potencia hay en la cubierta y menos hay en el núcleo. Formalmente, para calcular las potencias que van en el núcleo y en la cubierta, pues, lo que, ya que tenemos las soluciones electromagnéticas, lo único que hay que hacer es calcular el vector de pointing e integrarlo sobre la superficie transversal de la fibra. El vector de pointing para una, para una fibra de, bajo la que es posible aproximar o utilizar la aproximación de guiado débil, es el que veis aquí. Y hay una componente de campo eléctrico en X y una componente de campo magnético en Y y también para viceversa, si la componente de campo eléctrico está en Y y la del magnético está en X. Y podemos utilizar para cada una de estas expresiones, para cada uno de estos valores, la expresión correspondiente a la solución de guiado débil que es, que depende de las funciones de Bessel, pero que es una aproximación o una versión muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer ahora es hacer una integral en coordenadas polares, por lo cual necesitamos añadir aquí una R, diferencial de R, diferencial del ángulo azimutal, y simplemente los rangos de integración son tales que para el núcleo hemos de integrar en radio desde cero hasta A, hasta el radio del núcleo, y en azimut en dos pi. Mientras que para la cubierta, el azimut sigue siendo de dos pi, y el margen de radios de integración se puede hacer sin problemas desde A hasta infinito, porque recordemos que el campo es decreciente, la energía es decreciente. Utilizando las expresiones que se conocen de la teoría que hemos visto anteriormente en función de las funciones de Bessel J y K, uno puede llegar a calcularse esta potencia del núcleo de la cubierta, calcularse la suma de las dos, que es la potencia total de la fibra, y calcularse lo que se denominan factores de confinamiento, que es simplemente el cociente de la potencia que va por el núcleo a la potencia total, y la potencia que va por la cubierta a la potencia total. Y es más, se puede representar estas variaciones con respecto a la frecuencia normalizada del modo. Las curvas que se obtienen son como las que se muestran en esta transparencia y tienen todo el sentido del mundo, en función de lo que acabamos de ver en las representaciones gráficas. Nos dicen lo siguiente, para un modo dado, cuando la situación por la que pasa este modo es una en la que, al principio, la mayoría de la potencia, o el factor de confinamiento de la potencia está exclusivamente o prácticamente circunscrito a la cubierta y conforme el valor de la frecuencia normalizada se va haciendo más alto, resulta que la fracción de potencia que va por el núcleo va incrementándose y la que va por la cubierta va decrementándose. Observad que estas dos escalas son complementarias. Observad también que para todos los modos, excepto para el fundamental, hay una frecuencia para la cual toda, a partir de ahí, por debajo, toda la potencia va por la cubierta, es decir, que el modo está de corte. Más gráficamente podemos ver, por ejemplo, tres situaciones correspondientes al modo fundamental. Lo que voy a hacer va a ser representar el valor de la intensidad en el plano transversal del modo fundamental para tres valores distintos de la frecuencia normalizada. Tenemos la curva de el modo fundamental y tenemos tres situaciones correspondientes a un valor v igual a 0,7 con un confinamiento muy pobre, un valor de v igual a 2 con un confinamiento mejor y un valor de v igual a 8, donde podemos ver que en esencia, el patrón modal, la mancha de luz, es en todos los casos la misma, pero la región que abarca es cada vez más pequeña y más compatible con las características del núcleo. Aquí toda la energía prácticamente está en el núcleo, aquí hay parte significativa en el núcleo y una parte en la cubierta y aquí hay una gran parte de la gran parte de la energía está en la cubierta.